Los vehículos que tenemos son del año 80, reactor, camión, y son todas promesas incumplidas del señor. Y encima hace oídos sordos, no atiende, la gente no tiene así, así que esa es la situación de nosotros. Ahora estamos haciendo retención por el momento. Ustedes tienen asamblea el próximo martes. Sí, asamblea a las 8 de la mañana. ¿Y ahí qué se va a definir? Y ahí se decirá todo en asamblea, de todo el corralón, la medida a seguir. Bueno, ¿cuándo tienen elecciones ustedes? Nos van intercalando por distintas sesiones. Este espacio verde. Tenemos de acá dos semanas. Así que esto no es algo interno ni nada. ¿La totalidad del personal está con medidas? La totalidad. Espacio verde, la totalidad completa.